¿Tú cruzaste desde México a Estados Unidos por el desierto varias veces? ¿Por qué? ¿Por qué una persona haría algo así? Explíquenme. Este hombre tiene sangre mexicana. ¿De qué parte eres? De Puebla, México. Puebla, óyeme, pero aquí hay mucha gente de Puebla. Sí, aquí en New York hay demasiada gente de Puebla. ¿Cómo es que le dicen aquí? Puebla, York. Puebla, York. Ya saben, si necesitan comida, si necesitan decoración, si necesitan bartender, alcohol, aquí el paquete es completo. Estos momentos en los que yo tengo que ser la catadora son los que más disfruto. Ahora sí ha llegado el momento más esperado por mí, ¿ah? ¡Uy, qué rico! Miren cómo empieza así, fíjense. Sí, te advierto que es fuerte. ¿Es fuerte? Hagámosle aquí sin miedo. Este video me encantó. Solo profesional. Claro, ustedes nomás díganme y yo le ayudo. Pero entró facilito, suavecito. Este es el engañador. Es muy refrescante, en serio, es muy, muy rico. Me encanta, me encanta. No sé ni por dónde entrarle. Vamos a correr esta. Dale. Antes de empezar, voy a hacer el ritual. Chucu, 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 chucu. Yo he dicho el almacén. Aquí, una ofrenda dada para los dioses. Esta diosa que es la que se va a tomar esto, mijos, ¿ustedes qué creen? Ush. Entre el humo. Me encanta. Vea, ¿yo cómo recibo de bien a mis amigas? Siempre. Con el alcohol, ¿cómo tiene que ser la misma? Sí, igual. Ella es mi hija. Son mis hijos, ¿eh? Hay que inculcarles en la cultura del alcohol desde temprano. Hola, mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Mi nombre es Alexa López y les cuento que el día de hoy volví a Brooklyn, Nueva York. Y es que en esta oportunidad les voy a mostrar el emprendimiento de un mexicano más. Me encanta. A Octavio, que lo conocí en la celebración del 5 de mayo. Y bueno, allí me encontramos alcohol en el parque. Yo dije, me encanta esto. Así que tuve la oportunidad de ponerme a hablar más con él. Él me contó sobre su emprendimiento. Así que aquí estamos el día de hoy para mostrar su trabajo y de todo lo que se dedica. Así que, Octavio, hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo están? Todos bienvenidos al canal de Alexa y a la casa de Fiesta Culture. Me encanta, me encanta. Oigan, y es que el día de hoy les vamos a mostrar muchísimas combinaciones de alcohol. O lo que a todo el mundo le gusta. O bueno, por lo menos a la mayoría nos gusta. Siempre le ponemos ese toque. A todos nos gusta. Por eso fue que cuando yo te vi en el parque yo dije, ¡alcohol! Llegué a donde tenía que llegar. Toda alcohólica. No, pero es que a veces hay que relajarse porque la vida es muy difícil, ¿sí o no? Sí, sí. A veces hay que disfrutar un fin de semana en familia y olvidarse un poco de lo que... Así es. Así que bueno, Octavio, cuéntanos un... Tienes toda la razón. Cuéntanos un poquito a qué te dedicas y bueno, ¿cuál es la finalidad de tu emprendimiento? Soy bartender de oficio en Fiesta Culture. Queremos como empezar a hacer una marca que sea accesible para todo el mundo. O sea, tiene el nombre Fiesta Culture porque significa como que somos latinos. Queremos empezar algo que estemos orgullosos de que somos latinos, pero al mismo tiempo el mercado es gigante. Eso por eso puse el nombre Fiesta Culture para que sí es posible que podamos llegar a muchas... Y especialmente aquí mostrando la cultura mexicana porque este hombre tiene sangre mexicana. ¿Qué parte eres? De Puebla. Puebla. Puebla, óyeme, pero aquí hay mucha gente de Puebla. Sí, aquí en Nueva York hay demasiada gente de Puebla. ¿Cómo es que le dicen aquí Puebla, York? Puebla, York. Bueno, pero miren ustedes, una vez más aquí se muestra que estás haciendo cosas buenas, positivas y no como a veces los estereotipos de la gente que dicen ciertas cosas, ¿no? Que nos venimos a robar nuestro trabajo. Ah, sí, sí. Eso sí. Ah, vamos, vamos, por lo todo. Uy, sí, ustedes son muy trabajadores. Nos encanta. Demasiado, diría yo. Entonces, bueno, cuéntanos qué vamos a hacer. Nada, pues hoy más que nada vamos a hacer una demostración de lo que tenemos en Fiesta Culture. Me encanta. Nosotros tenemos un lugar en el parquecito de Sunset Park. Esto es mi oficio. Yo es lo que hago todos los días. Yo trabajo en un restaurante ahora mismo, pero en mi tiempo libre y en los fines de semana que yo descanso sábado y domingo, nos dedicamos a esto. Trabajamos en fiestas privadas. La gente nos llama para sus eventos. Mi esposa tiene comida. Ah, y la combinación perfecta, literal. Son esposas de comida, hace decoraciones de salones, de iglesias, de cualquier tipo de decoración. Así que ya saben, si necesitan comida, si necesitan decoración, si necesitan bartender, alcohol, aquí el paquete es completo. Así que, wow, impresionante. Sí, entonces la idea era de que, bueno, yo llevo trabajando en restaurantes y para otra gente desde el 2002. He trabajado de busboy, mesero, footrunner, barback. Y entonces uno no se hace joven con el tiempo, ¿no? Entonces llega el momento en que uno dice, estoy trabajando para otra gente, estoy trabajando muy duro, yo sé que estoy ganando dinero tal vez. Pero va a llegar el momento en que las compañías, cuando uno, lastimosamente, cuando tiene uno más de 50 tal vez, dicen, no, este señor no creo que me haga el mismo trabajo que me va a hacer un muchacho de 25. Entonces uno como que empieza a buscar trabajo sin encontrar. Y la idea de esto es que quiero empezar algo propio y, o sea... ¡No, ya lo hiciste! De trabajar para... ¡Ya empezaste! Entonces vamos a hacer un poco de lo que es un cóctel clásico ahorita. Y después vamos a continuar con los cócteles que tenemos para las fiestas y para cualquier tipo de... Perfecto, esto es lo que más me encanta del canal. O sea, estos momentos en los que yo tengo que ser la catadora son los que más disfruto. Sí, yo no tengo problema con esto. De pronto no seré la tan especializada en el alcohol, pero sí soy especializada en el desmadre. No, ahí está prensa. Así que yo ahí hago. ¿Por qué no? Porque a veces empiezan a hablar, este trago no sé qué tiene que ir con este no sé yo. Sí. Ah, ok. A mí deme lo que sea, no importa. No, mentiras. Bueno, ahorita nos vamos a comenzar con un clásico, ¿verdad? Uy, ese vaso está chévere. Entonces... Esto lo vamos a usar para hacer el mix. Ok. Un poquito de lleno. Listo. Y vamos a usar un poco de Campari. ¿Este qué? ¿Esto qué? Campari. Es un licor amargo italiano. Entonces vamos a poner un poco de... ¿Y este qué es? Sweet Vermouth se llama. O sea... Es un vino... Oh, es vino. Fortificado. Ok. ¿Y cómo te va con el inglés hablando del sweet what? What is this? Sweet Vermouth. Sweet Vermouth. ¿Cómo te va con el inglés? ¿El inglés? Más o menos. Ah. Lo aprendí en el inglés en barreras. Yo creo que sí sirve. ¿Sí? ¿Qué? Ya. Oh, mira. O sea que... No, no, yo no sé. Yo ni siquiera sé. Bueno, este también es un vino italiano fortificado. Oh, ok. Fortificado significa que es hecho de uvas, como cualquier vino. Pero después le ponen coñac, sobre todo. Ah, yo pensé que sonaba como fortificado de que te daban energía, como de que nada. Le ponen coñac, so, es para hacerlo un poco más interesante para los tragos. Suena bien, suena bien. Por último vamos a usar dry jam. So, esto es una ginebra seca. Este es excelente para hacer este trago. Wow. Entonces esto va a llevar dos partes. Las clamas. O sea que, digamos, ¿qué tipo de persona tomaría este cóctel? Este cóctel... ¿Cómo que? ¿Quién te lo pediría? Este cóctel lo pediría una persona, no específicamente tipo de persona, pero este cóctel es amargo. Ok. Un poquito dulce y muy fuerte. Oh. Entonces, este cóctel... Lo pediría ya un señor madurito, un madurito que sabe que puede soportarle. O una persona que quiere emborracharse. O sea, si una persona viniera a ti y te dijeran, dame un cóctel que me emborrache, este... Este es el cóctel que va a pedir. Esto lleva como un garnish de naranja. ¿Un qué? Un garnish, un adorno. Oh, ¿eso significa garnish? Sí. Oh, yo no sabía. Sí, entonces esto es para darle el toque final. Oh. Y esto va aquí, o si lo podemos poner aquí. Este es un cóctel clásico. No lleva muchos ingredientes. Es simple, pero es delicioso. Ahora sí ha llegado el momento más esperado por mí, ¿ah? Uy, qué rico. Miren cómo empieza así, miren. Sí, te advierto que es fuerte. ¿Es fuerte? Sí. Hagámosle aquí sin miedo. ¿Es fuertecito? Es interesante. Pero es refrescante. O sea, ¿ah, que yo tengo sed? No, está muy rico. Pues sí se siente fuertecito, ¿eh? Sí. O sea, sí, si te entra el primer traguito, así como que te despiertas y no estás despierto. Y se siente, se siente como el amargo de la naranjita al final. Pero chévere, rico. Me gusta. Yo me pego con este. Ustedes. Bueno, ¿sabe que recuerda que quieres que te diga que es lo peor? Obviamente, como no he comido nada, en este video me encantó. El primero va bien. Ah, no, mentiras. ¿Va bien? No, esperen un poquito y verás que ahí sí ya empiezo aquí más feliz y más alegre. Bueno, y cuéntame cuánto tiempo llevas con tu emprendimiento. O sea, ¿cuándo fue el momento que tú dijiste, ok, estoy trabajando para alguien? Más, siento que necesito hacer algo para mí. Pero ¿en qué momento pasas del pensamiento a decir, hagámosle y empecemos con todo? Eh, bueno, tenemos planes desde hace mucho tiempo, pero era el tiempo de estar trabajando. Y llegó la pandemia también. Y llegó la pandemia. Bueno, de hecho, la pandemia fue como un... ¿Te ayudó? ¿Oh, sí? La pandemia fue como un impulso. O sea, como cuando dices, ok, está pasando esto, no hay trabajo, ¿qué vas a hacer, no? Es cierto. O sea, ahora, durante la pandemia empezamos como a buscar opciones de qué hacer mientras no hay trabajo. Entonces, yo seguía trabajando, pero he trabajado en Junkers. Pero muchos restaurantes cerraron incluso. Sí, yo me fui a trabajar en Junkers. Yo trabajé ahí durante la pandemia, pero no era un trabajo que... Es difícil el transporte y todo eso. Entonces, empezamos con... Verás, cuando yo era pequeña, mi mamá tenía un taller de costura. Y me enseñó a usar las máquinas de costura, ¿no? Oh, chévere. Durante la pandemia, nosotros hacíamos mascarillas. Hágame el bendito favor y me explica. Es que mira, el que es emprendedor, es emprendedor en cualquier circunstancia, en pandemia, sin pandemia, con lo que se traiga la vida. Entonces, nosotros, o sea, yo empecé a hacer como mascarillas. De hecho, mi esposa me ayudaba a veces. Ustedes son los guerreros de la vida. Y hubo un día bien chistoso porque un dueño de un restaurante le gustó una mascarilla que yo tenía y me dijo, ¿Dónde conseguiste los guerreros? Sí, yo los hago. Y yo, es que yo los hago. Y yo, ok, puedo hacer 100. Y yo le dije, ok, 100. Sí, y entonces me tardé como una semana para hacer 100, pero así lo hicimos. ¡Guau! Y entonces estaba yo haciendo como pensando qué hacer, ¿no? O sea, este es mi trabajo, pero no había yo puesto tanto tiempo. O sea, la pandemia te dio ese momento, decir, un momento aquí paremos. Y organicemos las ideas y acabemos. Y no fue hasta que, porque mi esposa y yo tenemos apenas casi dos años juntos. Entonces, también fue como el impulso de ella porque yo tengo muchas ideas, pero... Pero a veces no las puedes como organizar y ejecutar. Yo siempre tengo ese problema, como que pienso en una idea, pero digo, ah, tal vez no funcione. Y lo dejo en paz. Sí. Por eso es que ustedes los hombres no pueden vivir sin nosotras las mujeres. Pero entonces... Por eso es que necesitan una mujer guerrera al lado que les impulse. Sí. Entonces... ¡Hágale mío! Ella es la que ha estado también detrás de todo esto. ¡Oh, qué chévere! Y más que nada porque ella también conoce a mucha gente que a veces le pide comida, a veces le pide bebidas. Ahí es donde no se da cuenta que la pareja es trabajar en equipo es fundamental. O sea, si uno va para adelante y el otro no, es complicado. Entonces, chévere que hagan un buen equipo. Me encanta. Y tienes un bebecito. Ya hay un producto de este amor, un bebé de seis meses. Ay, qué tierno, me encanta, me encanta. Ah, bueno. Y entonces ya vas más o menos, ¿qué? Como que un año, por ahí, desde que pues la sigo. Ah, no, tenemos... Bueno. La pandemia más o menos. De esto lo hago, o sea, cada vez que hay una fiesta o... Sí, no, no, pero digamos desde el momento que tú ya, pues, digamos, montaste tu emprendimiento, por ahí, ¿cuánto tiempo? Tenemos como unos tres meses que empezamos como a organizarlo. Ok. Como a hablarlo y yo... Y de que ya empezaste también a ir al parque. Y casualmente me encontré a Brian, que es el organizador de México en los Unidos. Ok. Que él es el que organiza todo en el parque y entonces yo hablé con él por medio de un vecino. Y, o sea, todo se dio así como rápido. Sí. Y empezamos a conocer más gente. Ah, qué chévere. Entonces, gracias a eso te conocimos a ti. Mira, ya estás aquí en Alexa López Coel en YouTube. Y vamos a hacer este hombre famoso. Apóyenlo, por favor, háganme el favor. Si ustedes están lejos, usted nomás denle like a este video, comenten, síganlo en sus redes sociales. Y si ustedes están cerca, háganme el favor y lo llaman. Háganme el favor y contratan aquí a Octavio, su esposa. Ya saben, comida, aquí hay decoración, aquí hay alcohol, aquí hay el paquete completo. Así que hay que apoyarnos. Sí, tenemos estameceros, tenemos bartenders, tenemos renta de, bueno, para lo que usted necesite para esa fiesta. Sillas, mesas, mantelería, flores, lo que ustedes quieran. De todo. Me encanta, me encanta. Bueno, ¿y qué sigue aquí ahora? Ok, so, ahora les voy a preparar un cóctel que, como le digo, todos los cócteles que preparamos en Fiesta Culture y en el parque son ideas de nosotros. ¿Ideas tuyas? Sí. O sea, son, los cócteles tienen tu marca, pues, personal de lo que tú. Claro. Entonces, aquí tenemos un cóctel tropical que a la gente le ha gustado mucho. Ok. En todos lados. So, esto lleva un poco de piña. ¿Un poco de piña? Ajá. Ok. Vamos bien. Se pinta buenísimo. Lleva un poco de piña. Lleva un poco de limón. Limón, uy. Un poco de azúcar, solamente para dar un poco de balance. Ok. Y este lleva bacardillo blanco. Ish, este sí se nota que me va a llegar al corazón. Ya lo estoy viendo. Sí. Ay, yo le doy, yo le doy a la, a la batida. Aquí póngame a trabajar. Jajajaja. Chiqui, 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 chiqui. Parece que ya lo ha hecho una señora, toda una profesional. Claro, ustedes nomás díganme y yo le ayudo. Así le hacemos de todo en la vida. Yo también le hago de todo en la vida. Se siente frito. Ya me lo estoy soñando. O sea, este, los ingredientes de este como los conozco, porque el del otro, ni idea. Este ya es más familiar, entonces este ya me lo estoy soñando. Entonces ya tiene ahí eso. Al final lleva un toque de dragon fruit, que la mayoría de la gente lo conoce como pitaya. ¿Será? ¿La pitaya no es la amarilla? ¿Cómo es que se llama esta en inglés? No creo que esta tiene... Oh, esta se llama dragon fruit, ¿no es? Sí. ¿Te acabaste de decir eso? Estoy loca ya. Oh. So, eso la vamos a poner de adornito. Es de la familia de las pitayas. Sí, pero esto es como una fruta asiática. Oh, asiática. Ok. Porque ustedes en México tienen una muy parecida, que ustedes le llaman... Ustedes le llaman... Tunas. Eso, tunas. Sí. Sí, la he probado. Aquí, la vine a probar aquí en este país. Bien. Entonces, eso lleva unas pinitas. No. Un limoncito. No, 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 no. Y esto se llama dragon island. Háganme en el favor y me explican si mi día puede estar algo mejor que esto en estos momentos. Hola, Alexa. La catadora experta. Ay, ¿por qué no me invitan a hacer este tipo de videos más frecuente? O sea, no entiendo. Miren esta belleza. O sea, nada más desde cómo se ve. Ay, pobrecitos ustedes que están del otro lado y no van a poder disfrutar de esto. Me encanta hacerlo sufrir. Ustedes son muy buenos. Háganme. Tú no te das cuenta. O sea, este es el tipo de cóctel que te emborracha. Que tú la pasas bueno, que tú estás echando charla. Sí, porque viste cuánto me corta. Sí, por eso. Pero entró facilito, suavecito. Este es el engañador. Es muy refrescante, en serio. Es muy, muy rico. Y se le siente todo. Se le siente la piñita, el dragon fruit, porque tiene como sus pedacitos. Así que es súper recomendado este. O sea, este sería como el tipo de cóctel para la mujer, ¿no? Que como que somos más inclusive del color, de cómo se ve, que sea refrescante, que sea facilito de tomar. Definitivamente es súper recomendado, muy rico. Ay, está muy rico. Miren, déjenme con este paño, boy. Sí, empecemos a hablar un poquito de tu historia aquí como inmigrante, mientras hacemos este otro cóctel. Cuéntame cómo fue que la vida te trajo aquí a los Estados Unidos y por qué tomaste la decisión de decir Me voy de México lindo, México querido, que lastimosamente antes no había muchas oportunidades. Sí. Honestamente no fue porque en realidad tuviera... Opción. Tanta necesidad, ¿verdad? Ah, yo pensé que ibas a decir opción. No, o sea, obviamente de donde estoy sí hay mucha pobreza. Sí hay mucha necesidad. Pero las cosas han mejorado últimamente, ¿no? Un poquito. Sí, un poco. Pero honestamente no fue la razón por la que yo me vine aquí. Yo vivía, no digamos que era una familia rica, pero... Mi abuela, mi tío me dieron educación porque yo vivía muy poco tiempo con mi mamá. Ok. Pero me decían que estudiara, yo fui el necio, que dije no, yo quiero... ¿Que estudiaras qué? Que estudiara. Ajá. O sea, que yo sí iba a estudiarme. Sí. Y yo como veía a la gente que llegaba de aquí y con ropa nueva y con... La marca, el Nike. Y en ese tiempo como que era un trending lo de los cholos y todo eso. La gente que se vestía así con ropa. Sí, sí, yo sé cuáles están. He visto videos, sí. Y entonces yo tenía como ir, como decía, ok, quiero irme para allá, ¿entiendes? Y entonces mis amigos me ayudaron para irme para acá. Entonces... ¿Y te viniste tal cual por el desierto como todas las personas de aquí o tuviste la posibilidad de sacar la visa? No, porque aquí las historias son... Y yo he escuchado unas historias que yo de verdad los admiro desde el momento en que toman la decisión. Sí, de hecho yo vine varias veces porque yo viví en Tijuana. Espérate un momento. ¿Qué? Yo viví en Tijuana. ¿Cómo así que viniste varias veces? No entiendo. Sí, o sea, no hasta aquí en New York. No, no, pero te refieres a que... Pero yo viví en Tijuana, viví en Tijuana casi dos años. Espera, porque quiero organizar mis ideas para ver si estoy entendiendo bien. O sea, ¿tú cruzaste desde México a Estados Unidos por el desierto varias veces? Sí. ¿Por qué? Porque una persona haría algo así, explíquenme. Porque tengo... por los amigos. O sea, yo tenía un par de amigos que venían siempre porque ellos traían gente para acá. ¡Oh, tú eres amigo de los coyotes! ¡Ay, venga! ¡Hagámosle! ¡Ay, no, oyeme! Eso no va a salir ahí. No, 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 no. ¿No va a pasar nada? No, yo sé, yo sé. No, no pasa nada. Es chaval, no, tiene casi 25 años. Pero, pero tú muy rascos, como decimos en Colombia. Sí, entonces tenía amigos que venían para acá. Yo venía a San Diego por... por desmadre. O sea, no era que tuviera yo necesidad de venir. ¿Tú estás loco, sabías? Ah, entonces yo venía con mis amigos a San Diego. No. O regresábamos a Tijuana. Y estaba yo así. So, cuando a una prima que vivía todavía en Puebla, venía para acá y me dijo que sí. Que la acompañaras. Bueno, me dijo que me viniera para acá, que no estuviera en Tijuana porque yo en Tijuana era como... ¿Cómo se puede decir? No vivía en la calle, pero no era una persona sola. Es que aquí tenemos hippie. Aquí vemos la pinta hippie, tatuajes, o sea, que este hombre se ve que ha tenido una vida relajada. ¿Pero te arrepientes de la vida que has tenido? No, no. ¿No? ¿Viste? No. Las experiencias son las que uno se queda. Sí, tal vez, o sea, como todo el mundo tiene errores y es que uno quiere como regresar y... Claro, obvio, todos tenemos eso, pero la pasaste bueno. Pero la vida, o sea, no. ¿Bien? No he tenido... No puedo llegar, no he tenido una... Pero me impresiona lo que me dices porque si algunas personas han compartido su historia conmigo y me han contado que nada más el pasar una vez es casi estar al borde de la muerte, vivir circunstancias súper duras y tú todo... No, no pasa nada. Nos vamos a devolver otra vez y vamos a volver a pasar. Sí, porque... O sea, lo que pasa es que como cuando ya conocen el camino es fácil. Tú ya harás, ven, yo los llevo, yo ya sé. Claro, o sea, cuando tú conoces el camino es fácil, es... No es como algo incierto que dices, no sé cómo me va a ir o algo así. Pero son días. Como tres días. Bueno, algunas personas demás como no conocen bien, son... Por eso, pero sin agua, caminando muchas horas, el frío... Bueno, cuando uno ya conoce el camino, uno se prepara. Psicológicamente también. Se prepara y llevas lo necesario. Es verdad. Entonces no... O sea, ¿qué cuántas veces más o menos lo hiciste? Como tres, cuatro veces. Guau. No. No, no, si yo nomás le hice el crédito de hacerlo una vez, como será tres o cuatro veces. Entonces, vamos a hacer aquí... Esto es un mojito. Pero... Un mojito que me encanta. Tenemos un mojito clásico, pero... Esto cada vez se está poniendo más bueno. Sí. Pero entonces nosotros tuvimos la idea de darle un toque... Especial. Especial. Me encanta. Con un poco de limón. Un poco de azúcar. También le vamos a poner... Bacari blanco. Es un ron, ¿no? Sí. Pero tiene también un poco de... Bacari dorado. Y le vamos a agregar... Un poco de sandía. Sandía... Todo lo que hacemos es natural. Ay, qué chévere. Me encanta. Entonces esto... No tiene agua, no tiene nada. Solo es sandía... Sandía pura. Sandía pura. So, lo que hacemos nada más es moler la sandía. Súper. Así que ustedes ya saben que se están alcoholizando sanamente. Con fruta, 100% natura. Así que no se tienen por qué preocupar de nada. No tienen que tener movimientos de nada. No. Ven, yo te ayudo. ¿Es qué? Me gustan. Esta parte me gustan, la de la... La de la batidita. Sí, esa me gusta. Entonces... Ay, ya tenía las hojitas. No las vi. Sí. Oh. Entonces... Ay, es un mojito de sandía, se podría decir. Sí. Entonces... No, si el anterior estaba refrescante y bueno, este se ve de otro nivel también. Tiene su pedacito de sandía ahí. ¿Para qué le hagan? Ay, me encanta. O sea, me parece muy chévere, por ejemplo, la posibilidad de que tú organizes una fiesta y tengas como que... Sí, esa posibilidad de mostrarle a tus invitados, mira, qué tipo de cóctel quieres. O sea, me parece algo súper, un toque muy, muy chévere. Así que prepárense para mis 30. Yo ya estoy armando aquí la fiesta imaginariamente. Para mi día, ojalá y se dé, uno nunca sabe. Pero digo yo, el canal ya me ha permitido conocer el bartender, los músicos. Aquí hay que hacer una parra con mi madre. Aquí estamos, Pablo. Aquí estamos. Ay, gracias, me encanta. Bueno. Entonces, aquí tienes... Ay, no, pero qué bonito. Sí, es que esto es hermoso. O sea, es tan bonito que uno dice, dejémoslo para la foto. Es súper bonito. Aquí, aquí... Uy. Me encanta, me encanta. No sé ni por dónde entrarle. Vamos a correr esta. Dale. ¿Se le siente? ¿Se le siente? Pero esa es la idea. Esa es la idea. Que le sientan el... Y es muy refrescante las hojitas de menta, ¿no? Es menta. Muy, muy refrescante. Este sería el tipo de cóctel que uno se toma en la playa, por ejemplo. En el parque. Sí, en el parque, ¿no? En el parque, en la playa. O sea, me encanta. Muy, muy rico. Delicioso, súper recomendado. No sé cómo va a ir este ranking porque esto está difícil. O sea, cada vez se pone más bueno. Así que aquí yo muy feliz. Y esto solamente es una pequeña demostración de todo lo que hacemos. Es... ¿Cómo le puedo explicar? Las posibilidades son... Infinitas. Esto solo es como una mínima parte de lo que tenemos. Más que nada es por el tiempo y el espacio. Pero nosotros hacemos cócteles de todo tipo. Hacemos cócteles clásicos. Pero también tenemos como un toque especial para que nuestra marca sea auténtica. Y no le estemos copiando a nadie. Ni le estemos cogiendo ideas a nadie. Tenemos ideas propias. Si algo que ven aquí se parece al cóctel de allá. Es coincidencia porque nadie está comiendo nada de nadie. Por ejemplo, hay una cultura que se llama tiki. ¿Tiki? Que usan muchos mugs de este tipo. Una cultura como de comida y bebidas tropicales. Ok. Entonces, la cultura tiki tiene... Lleva mucho... Mucho rum. Mucho rum. Lleva mucho... Jamaican rum. Lleva Puerto Rico. Rum de Puerto Rico. Rum de las Islas de Francia. Lleva mucho tipo de rum. Pero sobre todo lleva muchos jugos tropicales como piña, toronca, sandía, grapefruit. Y lleva muchos licores también. Por ejemplo, licor de durazno, licor de mango. Hay demasiada cosa para hacer un tiki. Y por lo regular los tiki cócteles son grandes. Y llevan en un mug como este. ¡Oh, me encanta! De hecho, creo que aquí hay un bar que se llama Tiki Bar. Sí. ¿Cierto? Lo he escuchado. Nunca he ido. Y hay un bar muy famoso en Nueva Orleans que se llama Tiki Tolteca. Que es una fusión de tiki con mexicano. ¡Oh, sí! Va a llevar limón, va a llevar passion fruit, toronja y canela. Ok. Y es que este tema del alcohol a todo el mundo le encanta, ¿cierto? Sí. O sea, me parece que escogiste un buen negocio para emprender. Porque es que, miren, puede haber no plata para nada en la vida. Pero para el alcohol, para el desorden, para la farra. No importa si hay crisis, si hay pandemia, si hay lo que sea. La gente... Es que nunca me van a quedar mal. Sí. Nunca vas a estar sin trabajo. Eso sí te lo garantizo. Es un poco de licor de durazno. Solo un poquito para darle más sabor. Ok. Bueno, entonces aquí ya vamos con los cuatro cocteles insignia. Los que queremos, pues, mostrarles un poco. Pero como él decía, o sea, acá se prepara y se hace de todo. Conoces muchísimas bebidas y muchísimos gustos de la gente. Entonces, ya saben que pueden pedir. Aquí usted nomás pide a mi hijo que se le da. Se le da. Entonces me encanta, me parece súper. O sea, esto lleva bastante hielo también. Muy refrescante. Como es grande, ella es refrescante. O sea, este es el típico coctel que uno también se tomaría en la playa, viendo el mar. O sea, tenemos el coctel, necesitamos la playa. Háganme el favor. Oye, pero hablando de alcohol, ¿tú qué? ¿Le entras durito? No. ¿Qué? ¿Es en serio? ¿No le tomas nada? No, nada, nada. Realmente no. ¿Tú no bebes alcohol? Nada. No, o sea, sí. Ok. Porque obviamente tengo que probar. Ok, pero no es como que tú digas... Pero no es de que diga, oh, me encanta un tequila, quiero un tequila. Pero no es como que tú eres... Ok, si yo fuera tú y supiera cómo hacer los cocteles de memoria y supiéramos de tragos, diría, llegué aquí a mi casa y quiero relajarme, me voy a preparar, me voy a consentir y hacerme un coctel. De vez en cuando sí llego del trabajo y nos preparamos un coctel y nos sentamos a platicar. Ay, a mí me encanta, porque aquí estamos en tu casa y estamos aquí en tu esquinita del alcohol, de la diversión, me encanta. Pero no, o sea, no es para emborracharse más, o sea, ya... Ah, no, 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 no. Ya tuvimos mucha fiesta. Sí, eso te iba a decir, yo he tenido mis experiencias con el tequila, ¿eh? Sí, entonces ya hemos tenido bastante fiesta y ya yo creo que... Ya llegaste al momento de la vida en el que estás sentando cabeza. Claro, ya hizo el desmadre que tenía que hacer, ¿sí o no? Aparte ya me regañan también. ¿Y tu esposa toma alguito? ¿O no? ¿Es decir la verdad? Sí, diga la verdad. No, sí, toma. ¿Sí? O sea, toma más que tú. O sea, ella se toma más, se sienta más a relajar. Pues es que toca, porque para la vida que llevamos, dice mi mamá, para la vida que llevamos, si no nos hacemos el ambiente y nos relajamos en un momento, porque ya es muy dura por todo lo que le toca a uno el día a día, relajarnos un poquito y de llevarnos la vida con calma, porque vuelvo y te digo, no es fácil. Con esos tragos uno siempre trata uno de hacer lo más bonito posible. ¡Wow! Ya, yo me imaginé por allá en esas tribus que bailan así todo súper hawaiiano. Ahí estaría yo, pues madre, súper feliz. ¡Ay, mira qué chévere! Bueno, ¿y esto qué? Cuéntame, ¿esto qué es? Esto va a poner también un poco de... ¡Uy! Esto es como de manzana, de madera de manzana. ¡Me encanta! Si ustedes quieren descrestar a sus invitados también aquí, esto es con humo, cámara, acción. Entonces... ¡Wow! Mantenlo un poquito ahí a la... a la canadita. ¡Ay, qué chévere! O sea, te da como todo ese olorcito, la parte visual. Todo entra por los ojos también, ¿cierto? Entonces, muy muy llamativo, muy chévere. ¡Uy! ¡Na, na, 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 na. Antes de empezar voy a hacer el ritual. Chucu, chucu, chucu. Yo he hecho la masina. Aquí, una ofrenda dada para los dioses. Esta diosa que es la que se va a tomar esto, mijos, ¿ustedes qué creen? entre el humo me encanta esto me puso más bueno de lo que yo creía aquí tenemos los efectos especiales y todo esto me encanta, desde el container, desde el envase, desde todo aquí pueden observar se ve muy refrescante como dices tú, muy grande, pues porque obviamente ya la gente ya en la playita o así más relajaditos, pues chévere, a ver, hagámoslo muy rico bien dulcecito, refrescante este es otro de los que tú te sentarías y entre charla y charla te vas emborrachando y ni cuenta te das o sea, este está delicioso me encanta muy rico, o sea, esto está muy difícil está muy difícil si me preguntaras cuál me ha gustado más por ejemplo no sé esta decisión está muy dura diría que definitivamente entre los cuatro el primero sí fue el más el que el que te tomas un trago sí, porque es te despiertas de una como que dices es puro licor ese no tiene ningún como dices tú ese es el que te quiere emborrachar no, definitivamente o sea, es muy rico o sea, es muy dulcecito es muy rico es muy refrescante de verdad que sí así que mientras ustedes se mueren de envidia porque no están probando estas delicias estas bebidas tan refrescantes ya saben que si están por aquí cerca de nosotros New York Nueva Jersey Connecticut también donde sea con él mire usted nomás váguenle los vuelos a este hombre aquí nos vemos donde nos lleva el mundo no tenemos restricciones no tenemos límites mentales aquí no hay límites mentales así que ya saben que si están por aquí cerca de nosotros y están buscando de una persona chévere que les prepare sus cócteles deliciosos que sorprenda a sus invitados que tenga variedad aquí pudimos ver los cuatro cócteles insignia pero aquí lo que venga es la creatividad y lo que el cliente pida como dicen por ahí lo que sea de todo comida fiestas decoración mesas de todo así que aquí está el contacto de la vida amigos el contacto que los va a hacer felices así que Octavio de verdad me ha encantado compartir contigo este tiempo que nos hayas contado también de tu de tu vida yo siempre digo que detrás de cada profesional detrás del bartender detrás de lo que uno sea hay un ser humano hay una historia de vida entonces esa es justamente la idea resaltar y mostrarle a la gente que nosotros los inmigrantes que este país está hecho de inmigrantes y especialmente ustedes los mexicanos que tienen pues una cultura muy grande que son muy trabajadores que se le puede mostrar a que la gente miren aquí no estamos haciendo todo lo que ustedes dicen a veces que son muchas cosas malas sino al contrario aquí se viene a trabajar ¿sí o no? sí aquí se viene a trabajar a emprender y hacer cosas buenas entonces háganme el favor y vayan a redes sociales cuéntales a la gente cuáles son tus redes sociales para que vayan a visitar si nos pueden encontrar en a Fiesta Culture en Instagram se escribe así una sola palabra Fiesta Culture y también tenemos nuestro Facebook donde pueden encontrar Octavio Medina Fiesta Culture y para las decoraciones comida todo pueden ir con a Buffetta Braham y pues ahí nos pueden encontrar y también aquí a nuestra amiga Alexa con con su cuenta de YouTube y de Instagram por favor denle like a este video para que más bartenders me inviten a hacer videos y yo pueda seguir disfrutando del alcohol gracias yo tengo que decir que este video ha sido de los que más me he disfrutado o sea literal no es en serio o sea es verdad porque es chévere uno primero como que estar conociendo la historia de alguien y segundo estarse tomando algo rico o sea a quien no le gusta ¿sí o no? sí entonces miren la vida y las cosas buenas que me ha traído al canal entonces chévere poder resaltar justamente una vez más aquí al mexicano guerrero emprendedor que está haciendo cosas buenas así que aprovecha si quieres enviarle un saludito a tu familia allá en México o a alguien o unas palabras que tengas para alguien no sé que esté dudoso de emprender dudoso de hacer algo para que se anime no pues ¿qué les puedo decir? venimos aquí a trabajar y a sobresalir en lo que se pueda yo lo único que les puedo decir es que si quieren hacer algo primero les tiene que gustar y sentir esa pasión por lo que están haciendo porque si están si no están a gusto en un trabajo y lo están haciendo solamente porque tienen que trabajar créanme que nunca van a encontrar satisfacción en ese trabajo entonces tienes que encontrar un trabajo que a ti te guste hacer y que estés feliz todos los días en el trabajo de estar haciendo lo que te gusta hacer y también si puedes vivir de eso mucho mejor entonces pues nada saludo a todos los mexicanos y a todos mis colegas bartenders como les digo no tuve escuela de bartender todo lo aprendí de otros bartenders mi amigo y mentor como se le dice mentor Wilmer Nolasco saludotes y gran parte de lo que sé es también por él y pues para adelante aquí él aprendió en donde hay que aprender en la vida real mijos en la calle en la acción de verdad o sea es completamente cierto porque uno si yo fuera tú por ejemplo llegaría mi cliente y yo le diría espere un momentico me preparo yo el mío primero y mientras yo me voy tomando el mío le voy preparando el suyo o sea que yo creo que de pronto no funcionaría muy bien porque me tomo todo lo que compro pero me encanta me parece muy chévere así que vamos a continuar con la siguiente parte y es que nos vamos en el parque nos vemos en la acción nos vemos en Plaza Tonatiuh Plaza Tonatiuh Brooklyn New York Parque Sunset Sunset Park allá nos vemos ya vamos para allá 44 y 6ta avenida todos los domingos estamos ahí y cuando no estamos ahí estamos aquí si quieren llamar y necesitan alcohol necesitan tragos vos también haces deliveries ¿no? sí me dijiste si no estoy yo mi esposa los con gusto se los llame les llega el alcohol a la puerta de la casa les llega entonces nada ya saben fiesta culture estamos aquí ya nos vemos mientras yo me estoy tomando aquí yo creo que ese es mi favorito ¿sí? sí definitivamente ya nos vemos te hago otro hagámosle y ya estamos con Octavio en acción en vivo y en directo aquí él tiene su puesto donde la gente encuentra la felicidad porque es que quien no se quiere relajar con una bebidita tomándose alguito en este día caliente y refrescándose así que ya estamos aquí con él y miren ni ha terminado de montar el puestito y la gente ya ¿dónde estás? ¿dónde estás? te necesito oigan en serio que el ambiente acá está muy chévere y definitivamente yo siento que este lugar o sea aquí con Octavio que les provee esa energía extra necesaria de verdad que excelente porque que yo haya visto ya me di una vueltita recorrí por aquí por allí no he visto que nadie más se dedique a este tema de los juguitos especiales los cócteles así es como lo vamos a llamar aquí porque ustedes saben que estamos en un parque en un lugar público así que así es como lo vamos a llamar pero la verdad es que chévere, chévere cuéntanos tú por aquí ¿en qué andamos? estamos preparando unas bebidas de manguito manguito también aquí ya vemos que la presentación es diferente obviamente porque aquí es para llevar ¿no? sí, aquí es para llevar en la casa ya saben que es diferente es como más más formalito pues más formalito aquí ya vamos a la practicidad soy parte de la organización que ayuda a organizar a los generadores a hacer esto ¿y cómo surgió este tema? ese tema pues con la pandemia vimos que mucha gente no es el micrófono ok, gracias sí es que con la pandemia vimos que mucha gente no tenía trabajo muchos de nuestra comunidad trabaja en la industria de restaurante cuando llegó la pandemia todos sus trabajos pararon el turismo paró la gente no pudo trabajar bien y sacar su buen dinero la renta o sea que mexicanos unidos es un grupo de personas que pueden venir acá a vender su mercancía la plaza es para eso pero el grupo mexicanos unidos somos un grupo comunitario de juventud revolucionarios que queremos cambio social y esa es una manera de ayudar al pueblo que se organicen ellos solos para tener una economía entre nosotros estamos en la 44 y 6 avenida en Sunset Park no se pueden perder estamos a la entrada del parque Sunset Park, Brooklyn, New York aquí ya saben fiesta culture vienen y buscan Octavio se toman el traguito mientras dan la vueltita en el parque y la pasan bueno llegó la hora de la verdad lo más importante ay ya estaba presionada déjeme tomar mi cóctel tranquila a ver ¿ya lo habías probado antes? no ¿no? a ver cuéntanos ¿qué opinas? ¿cuál es tu experiencia? ¿uno aquí en un parquecito relajado en el sol y que le den a uno esto? a ver si nos llega el alma claro a ver otra vez otro chat si háganlo los que necesiten para que lo sienten y nos digan la opinión y también trabajamos para las fiestas privadas puede ir al Instagram y ahí nos encuentra ¿refresiándonos? sí sí está muy 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 bueno muy rico está todo como balanceado ¿verdad? todos los buques buena cantidad o sea de esos costeles que le entra uno facilito pero ya ahí se va emborrachando sin darse cuenta ¿de qué parte eres? sí de México de parte de México de Tlaxcala Tlaxcala muy rico muy rico súper recomendado ¿verdad? ya saben ¿ya? ya súper rico ya te dieron la aprobación que sí que sí que sí gracias y por acá ¿te estaba llamando? ¿te estaba llamando? delicioso ¿delicioso? no traje bolos de basura y no traje... ella es mi hija son mis hijos hay que inculcarles hay que inculcarles en la cultura del alcohol desde temprano ¿por qué no? ya no se ve grande esto está muy bien hay que relajarse a veces en la vida como en este día que está el clima rico que hay que estar en familia y tomarse al fin aquí estamos con Sonia ella es la esposa de Octavio el motor y también aquí la guerrera detrás de todo este emprendimiento porque Sonia se dedica también al tema de la cocina de la decoración mesas, sillas, marteles yo te voy a ver decoraciones para fiestas para todo tipo de eventos hacemos comida típico mexicano ¡oh! la comida es mexicana ¡mexicana! ¡mexicana! con misiote pollo enchilado de todo o sea, tú eres la experta en la cocina sí, a mí me encanta cocinar ¿de verdad? ay, oye, es difícil sí, es difícil sí, es difícil se cansa uno pero es delicioso es muy rico ay, así que ya saben comida típica mexicana aquí la pueden encontrar con Sonia o sea, que ustedes ofrecen el paquete completo sí, tenemos todo decoraciones renta de silla mantelería cove para sillas y aquí mi esposa haciendo los tragos las bebidas para atender para cuando se les ofrezca Sonia, nosotros las mujeres somos el pilar de un hogar ¿sí o no? sí, claro que sí siempre hay que estar ahí si nosotras ellos no pueden nada sí, es cierto aquí tenemos Sonia también tú eres de Puebla sí de Puebla, México sí también los saludos a toda mi familia a México y a los de por aquí a los clientes que andan por estos lados sí, claro, a todo el mundo sí, claro aquí estoy con María María es una finalmente lo logramos lo logramos María es una amiga mía de Colombia nosotras nos conocimos en la universidad hace uuuuuchos años y el destino y la vida te ha traído aquí María ¿cómo estás? bien, súper feliz contenta de que nos pudiéramos ¿hace cuánto llegaste aquí? ¿por qué? ¿la tercera vez que vienes aquí a Estados Unidos? la segunda la segunda hace dos semanas hace dos semanas así que yo la traje directo a donde la tenía que traer el alcohol ¿cómo tenía que ser? ¿a la perdición? ¿a la perdición? ¿a la perdición? ¿tú te pediste cuál? un dragon island un dragon island un dragon island esto tiene pineapple dragon fruit y lime lime esto se ve como que pitaya sería en español pitaya piña y limón ok gracias que rico se ve muy chévere los colores ¿no? o sea Jan esto se ve súper interesante delicioso me encanta refrescante para este día uy sí la verdad sí la mezcla de todos los sabores de los juguitos súper refrescante y también con el toque de aquí uuuh que se quede la avena mija qué rico lo recomiendo ¿tú crees que al colombiano promedio le gustaría? recomendadísimo o sea recomendadísimo ¿colombianos alcohólicos si o no? sí no, solo el colombiano yo creo que en general pero el colombiano le entra duro al alcohol bueno yo siento que nosotras o sea en Colombia el colombiano en general le entra durito al alcohol hay como más aguante ustedes porque no conocen mexicanos uy sí sí los mexicanos le entran duro también al alcohol dicen que ellos como son tan buenos para el picante que eso les ayuda también para una resistencia ojalá esperemos que sean buenos para todos ¿sí o no? para todos me encanta hágale mi hija disfrute disfrute y ahora bebe listo y aquí ha llegado la hora de terminar este video nosotros no podemos estar más cómodas y más felices que con un traguito mmm salud María, salud 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 así que Octavio a ti muchas gracias has hecho de mi día un día muy feliz ¡felicioso! todo está muy rico así que ustedes ya saben no olviden aquí en Sunset Park en Brooklyn, New York pueden encontrar a Octavio por favor apoyenlo en sus redes sociales un mexicano emprendiendo dando ejemplo de que a pesar de las dificultades sí se puede aquí tenemos a Sonia, a Octavio el paquete completo así que por acá los esperamos super bien salud chao